No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más emotivo. Existe una ordenanza municipal que dispone la colocación de la bandera nacional en las viviendas y edificios por fiestas. La mayoría de instituciones públicas cumplió, pero llama la atención que algunas empresas grandes como Plaza Bea, Curacao, entre otras, no hayan colocado ni una pequeña banderita rojiblanca. ¿Por qué estos megacentros no colocan la bandera peruana en sus locales? ¿Será porque son propiedad de capitales chilenos? A sus directivos hay que recordarles que están en territorio peruano, que están ganando muy buen dinero en suelo peruano y gracias a los peruanos. Por lo tanto, tienen que respetar nuestras costumbres y celebraciones. Ojalá el municipio les imponga la multa que corresponde. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más emotivo. Los vecinos del barrio San José se encuentran indignados porque el ciudadano que se comprometió a pasar como alberado en la fiesta del presente año no se apareció por ningún lado y dejó plantado a su santo patrono santiaguito y a centenares de fieles sectores. El irrespetuoso, el incumplido, se llama Mateo Oswaldo Alataquiste, quien se comprometió a ser alberado, incluso mediante un documento firmado. Pero no cumplió. Si conoce a este sagra, pásele la voz que en San José no lo quieren volver a ver ni en pintura. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más emotivo. El director de la UG, el Puno, está despistado. Súper confundido. No sabe si apoyar o rechazar al colegio de profesores o al SUTE. Primero dice que el colegio no tiene carácter reivindicativo, solo consultivo. Pero cuando le preguntamos si el colegio debe asumir la defensa de los profesores, también dice que sí. Y cuando le preguntamos, ¿quién debe hacer capacitación? Primero dice el colegio, pero luego dice que si el SUTE le pide autorización para hacerlo, aceptaría siempre y cuando le digan cómo van a recuperar las horas perdidas. Por último, Equicio Paxi acepta que el SUTE le pide autorización para hacerlo. Que está afiliado al colegio y no al SUTE. ¿Qué les parece? No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más emotivo. El señor Santos Kiri es el presidente de los comerciantes de la Avenida Bolívar, que deben ser trasladados a la plataforma del Barrio Progreso. El señor Kiri tiene poderes milagrosos. Hace unos meses atrás, solo tenía 389 comerciantes afiliados. Ahora, sorprendentemente tiene más de 500. Aunque su tesorera no sabe cuántos son en realidad. Lo que sí sabe es que la persona que desee un puesto en esa plataforma tiene que pagar entre 4.000 y 4.500 nuevos soles. El señor Kiri y su tesorera no solo son milagrosos, sino pobrecitos. Tanto así, que cada uno se ha asignado dos y hasta tres puestos en la nueva plataforma comercial. Y son honestos. No lo niegan. Lo admiten sin ambajes. No se rían, no se burlen de su buen juglar. Si se ha venido a presentar más emotivo. Más allá de las tachas y apelaciones, hay dos candidatos que podrían quedar fuera de competencia por ser misioneros. Es decir, no tener dinero para afrontar la campaña. Los dos habrían calculado mal. Y cuando se dieron cuenta de la camisa de 11 baras a la que se habían metido, después que sus respectivas esposas les hicieron ver la realidad, recién se están arrepintiendo de haberse presentado públicamente como candidatos. Uno de ellos no tiene ni barra asegurada y el otro, ni mancha que lo acompañe. Si el jurado los saca de carrera, ellos le van a agradecer a su presidente mandando a oficiar una misa de salud a su nombre. Así están las cosas. ¿Qué les parece? No se rían, no se burlen de su buen juglar. Se ha venido a presentar más emotivo. Ante la decisión de separar a la jueza que fue humillada por los ronderos de Carabaya, en los corridos del Poder Judicial, corre el fuerte rumor de que varios magistrados estarían gestando una medida de protesta. El malestar es porque consideran que es una decisión arbitraria y un precedente negativo que podría arrepentirse con cualquiera de ellos. Algunos de los más radicales murmuraron, ¿y por qué no se tomó la misma medida con ese juez de nombre Edson, que un día fue sorprendido con tremendo tufo a licor y que regala resoluciones como si nada? Todos los jueces deben ser medidos con la misma vara. No se rían, no se burlen de su buen juglar. Se ha venido a presentar más emotivo. El gallito Butrón no la va a pasar bien en esta campaña electoral. Y no seremos nosotros quienes le hagamos la vida imposible. Según nuestras hurracas, la encargada de hacerle la vida a colores será la ex primera dama de la ciudad. La misma que está totalmente dolida porque el gallo sacó sus dos patas y se fue a otro gallinero. Y pensar que en las anteriores campañas fue hasta la financiista del gallito. ¡Cuidado que el despecho es inmanejable! No se rían, no se burlen de su buen juglar. Se ha venido a presentar más emotivo. María Alejandra Aramayo, cuneña residente en Arequipa, se quedó con las ganas de ser candidata a la alcaldía provincial de la Blanca Ciudad porque el jurado electoral especial declaró inadmisible su inscripción. Así como la apelación que presentó, ocurre que la gatita Aramayo está inscrita en el PPC y se presentó por fuerza arequipeña sin pedir licencia, pensando que dicho partido no participaría en este proceso electoral. Pero el PPC sí presentó su lista y la gatita quedó descalificada. En vano puso inmensas gigantografías por las calles arequipeñas y su familia vendió su casa e instituto a un empresario poitero aquí en Puno. Una pena porque la gatita, además de simpática, no es calabacita. Sí, para otra vez será. No se rían, no se burlen de su buen juglar que ha venido a presentar más emotivo.